Esta noche es dedicada especialmente para toda la banda chingona y toda la banda borracha de Chivo y el perro Venga padrino Esto es puro y absoluto rock'n'roll mis chingones Venga un saludo chingón y rock'n'roll para mi combate y mi valedor El Juan y toda la hermandad Black Metal Hoy y siempre con los cabrones del rock'n'roll en México Puro pinche cabrón rock'n'rollero El ciudadano es el valle Hoy unidos por un sentimiento llamado rock'n'roll Hasta que compadre hasta que Hasta que la cirrosi no se pare Y lesión que el 21 Vienen el último día del mundo Es el 16 Aquí en el patio Es Cherokee Es el Jägger Y sumo los cabrones del rock'n'roll en México Puro pinche cabrón rock'n'roll en México El Jägger Dejo para mi compadre Oscar rock'n'roll Valle de Chalco El Jägger El Jägger El Jägger Vámonos Recio Banda Ciudad de Salvaille Delicado especialmente para todos los casi guapos Cien por ciento Cien por ciento Cherokee Cien por ciento carito rock'n'roll De parte de mi compadre El Gato Puro pinche cabrón borracho rock'n'roll Puro pinche cabrón borracho y rock'n'roll Puro pinche cabrón borracho rock'n'roll Dedicido especialmente Para toda la banda de Chigón De Nueva York Para todos los duros Y perros de guerra Ciudad de Zazelvalle Y es la gran urbe de hierro Esta noche mis carnales Y si suena Carita Rock'n'Roll La organización Carita J.C. Oye esta noche banda nos da tanto pinche gusto Estás de regreso y estás rock'n'oleando Con todos y cada uno de ustedes cabrones Oye esta noche